La información probabilística. Tenemos que hablar mucho de probabilidades y posibilidades en el tiempo. Medimos las variables atmosféricas ahora. Precio, temperatura... Aplicamos las ecuaciones que sabemos que las relacionan. Y obtenemos no un único resultado, sino muchos. Y mostramos los más probables. No hay seguridad del 100%, pero cada vez, con los cálculos que realizan los grandes superordenadores, tenemos predicciones mejores. Cuando nos dicen que tenemos un 80% de probabilidad de lluvia, mañana en Ares, nos están diciendo que si hubiese 100 días de mañana que partieran de las mismas condiciones iniciales que tenemos hoy, llovería 80 y no llovería 20. ¿De cuál de los dos tipos va a ser el único día de mañana que vamos a tener? No lo podemos asegurar hoy en día. Pero cada vez, los modelos se afinan más. Y el tiempo se produce mejor y en un plazo más amplio.